Y ahora, ¿dónde está? Detrás de ti. Pero si es la Dama Murciélago. De hecho, no lo soy. Soy Batman. Claro, y yo soy el Guasón. Encantado. Katrina usó magia negra para intercambiar cuerpos. Ella está en el mío, y yo en el suyo. Oh, por favor. Batman ha estado muy raro. Hasta me preguntó por mi shampoo. Si eres Batman, dime algo que solo él sabría. Tu color favorito es el azul. Dormías con una lámpara encendida y le temes a los monos. Es él. Al fin entendiste. Ahora, necesito ayuda. Debemos escapar de la policía y encontrar a Katrina para que revierta el hechizo. Él, digo, ella, está tras el acertijo. Entonces, démonos prisa. ¡Vamos! ¿Monos? ¡Cállate! Espere tanto por esto. Que duermas bien. Siempre soy yo el que plantea los enigmas. Pero tú me has dado uno mucho más interesante. Cuando Batman no es Batman. ¿Y sabes la respuesta? ¿Qué importa? O me libraré del verdadero Batman, o me libraré del cuerpo de Batman y de la ingreída personalidad de Katrina al mismo tiempo. ¡Y todo el mundo sale ganando! Lo siento, acertijo, pero me gusta más mi anatomía. ¡Espero que te guste cocida! Me gusta una mujer con un buen gancho de izquierda. Fue un derechazo. Comienza el hechizo. ¿Por qué estamos ayudando a sus pequeños asistentes cuando podríamos dejar morir a Batman? Solo hazlo. ¡Por favor! ¡Anima, Kamoda! ¡Al hipermatán! ¡Anima! Matichica, ocúpate de Fausto. Necesitamos ese hechizo. ¡Hora de la magia! ¡Anima, Kamoda! ¡Al hipermatán! ¡Anima, Kamoda! ¡Al hipermatán! ¡Vamos! ¡Vamos! Has crecido muy bien, querido. ¿En serio? Apaga las luces. En este negocio no hay lugar para la venganza, Katrina. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Es fácil cuando tienes tanta gente en quien confiar. Puedes tener lo mismo. Y estaremos aquí para ayudar cuando pagues tu deuda con la sociedad. Lo siento, Katrina. No te preocupes por mí, querido. Me las arreglaré. Ella era especial. Voy a extrañar a Katrina. ¿Estás consciente de que era yo en su cuerpo? Bueno, nadie es perfecto. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina